López Obrador nos ha dado cuenta que hubiese sido el cedillo de este nuevo milenio, López Obrador no se dio cuenta que quizá haber cedido a este ego, a este narcisismo, lo hubiera permitido pasar a la historia siempre por haber sido un líder de oposición que se oponía a un régimen de dictadura disfrazada y que siempre exigió democracia y que el sello brutal de su gobierno hubiera sido ser un demócrata y haber jugado, primero permitir la democracia al interior de su partido y segundo no meterse en las elecciones, miren un año antes se está pegándole a Churchill Gálvez y finalmente va a ser un hombre que se va a atravesar en las elecciones y que le va a poner todo el pie posible a la democracia en este país Bueno, eso es lo que ha analizado este asesor, después de que leí, leí, leí con mucha profundidad sus análisis, al final de cuentas el asesor, el ex asesor de López Obrador en cuestiones electorales el hombre que le diseñó la campaña presidencial hoy está preocupado porque López Obrador es un hombre que va en ruta al ocaso, pero además de una manera vertiginosa no va a ser una parábola, va a ser una caída libre y hoy empieza hoy cuando los datos de su encuesta se den a conocer que aunque ya todos sabemos el resultado desde hace meses el hecho de que se confirme y aunque Marcelo Ebrard anuncie no salirse de Morena eso va a ser más peligroso, para López Obrador sería más fácil que Marcelo hiciera un berrinche y anunciara que se va de Morena pero el hecho de que se quede en Morena para ellos es más peligroso porque desde el interior va a estar trabajando en socavar, en venganza pero va a tener carta libre porque él va a estar dentro de las estructuras de Morena que seguramente apoyarán la campaña de la candidata ¿Qué más tenemos? La personalización de su poder hace que ninguna sucesora o sucesor sea portadora o portador del calor irresistible de poder al cual hay que acercarse es decir, no son ellos ellos no van a tener pero de ninguna manera la energía que tiene López Obrador en cuestión de liderazgo en un contexto de sucesión la democracia fortalece y los arrebatos autoritarios debilitan afirma oigan, esta frase es fregona en un contexto de sucesión la democracia fortalece y los arrebatos autoritarios debilitan fíjense nada más cómo llegó Xochitl Galvez por eso nos quejamos todos al final la última semana cuando suspendieron la consulta interna a esto nos referíamos los arrebatos autoritarios debilitan la democracia fortalece a esto nos referíamos cuando decíamos déjenla que llegue a las urnas Costa Bonino fue excluido de la campaña de López Obrador ya el 31 de mayo después de ser blanco de ataques en spots del PRI durante la campaña presidencial por el episodio conocido como el charolazo un episodio público por la filtración de un audio ah, esto fue en el periodo de en el 2012 con Peña Nieto un audio editado dice el asesor en su defensa en el que supuestamente se le escuchaba pedir a empresarios 6 millones de dólares para la campaña del político tabasqueño durante una reunión en la casa de Luis Krill hubo una acción completamente coordinada de que no me atendieran el teléfono declaró a proceso en el 2021 bueno, López Obrador lo abrió desde el escándalo entonces en su testimonio después de dejar la campaña de López Obrador el asesor político escribió era la primera vez que veíamos un candidato y que se encaminaba al triunfo pero que poco antes se suicidaba también en sentido figurado en lo personal aunque no en lo político lo que siempre hemos dicho López Obrador siempre se ha encargado de ponerse el pie él solo y en una de esas es lo que le va a pasar en el 2024 bueno, pues bastante interesante hay mucho yo les voy a dejar miren, les voy a dejar el link de la nota de la entrevista la entrevista es enorme habla sobre cómo va a reaccionar Marcelo Ebrard él conoce a Marcelo Ebrard él dice que Marcelo Ebrard va a ser un factor de fractura brutal al interior dice Marcelo Ebrard reconocido por el propio López Obrador por no escuchar el canto de las sirenas muchos caminos sobre las decisiones que no favorecieron a la campaña de López Obrador llevan a Marcelo Ebrard es decir que quien le puso el pie a López Obrador fue Marcelo Ebrard y quizá por eso hoy se la está cobrando en el proceso para suceder a López Obrador Ebrard desconfía de la transparencia en el método de encuesta todos lo vimos ha estado todavía despotricando a pesar de que están a unas horas de que se conozca al asesor de López Obrador le resulta familiar la posición de Ebrard pues asegura que es la misma que adoptó en el 2012 sin duda habrá ya lo hay un sabotaje interno entre los aspirantes presidenciales de Morena y ya que esté la decisión se encargará de minar el camino a la presidencia de aquel o aquella que resulte triunfador en la encuesta esa es la parte de Marcelo Ebrard es su esencia en pocas palabras dice que Marcelo Ebrard es un resentido y un vengativo bueno dice que también participó en procesos electorales en África el asesor uruguayo advierte que por procedimiento por procedimiento no democrático y poco transparente de sucesión los aspirantes de Morena a la presidencia están condenados a una pasividad dócil en la aceptación de lo que quiera el presidente y una rebelión tardía a decir de la estratega México ha universalizado uno de los procedimientos más antidemocráticos que existen de designación de candidatos que son las encuestas wow México ha universalizado uno de los procedimientos más antidemocráticos que existen de la designación de candidatos las encuestas recordemos quien acaba también de ganar por encuesta la medición por eso decíamos sóchila las urnas pero que necios son de verdad la medición de todo menos la capacidad de los aspirantes para llegar al electorado y ganar todo miden menos el verdadero potencial de un candidato generalmente terminan siendo el dedo del jefe estas encuestas parcialmente oculto por una bruma de números bueno me salto esta parte de análisis de las encuestas es muy 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 larga es esta parte es también interesante hoy un elogio puede ser un salvavidas de plomo como para Movimiento Ciudadano y un ataque puede ser una fuente de legitimidad política y crecimiento como para Xochitl Galvez esto dice el asesor de López Obrador los premios y castigos ya no funcionan como antes y dividir a la oposición ya no es tan fácil como parecía wow esta parte es impresionante muy bien el asesor de plano dice que López Obrador está extraviado si él pensaba castigar a Xochitl Galvez lo único que hizo fue convertirla en lo que es y si él pensaba que echándole una empajadita a Movimiento Ciudadano iba a fortalecer a un partido que le dividiera el voto pues lo único que hizo fue como cuando se caen las cosas al suelo y dicen ya se lo chupó el diablo así así de fuerte durante la mayor parte de su mandato de López Obrador hasta ahora para cualquier dirigente político de cualquier partido sumarse a López Obrador era sumar poder ascender políticamente disfrutar de las ventajas de estar bendecidos por el máximo poder cuando la expectativa de futuras ganancias políticas se ubica en otros nombres ya no en el de AMLO empieza un nuevo juego un nuevo juego político el éxito en la elección del 2024 se basa en muy buena parte en la capacidad de los nuevos actores políticos centrales de mostrarse de manera convincente como una nueva fuente de poder híjole cosa que no tiene Claudia Sheinbaum en fin AMLO en sus virtudes y defectos en todo su perfil y dimensión es profundamente mexicano dice el asesor él proviene del PRI es visceralmente PRIista en su espíritu su estilo y sus reflejos el propio asesor dice que es un PRIista nato un dinosauriote la debilidad más importante del proyecto de López Obrador dice reside en algo que no incorporó del PRI original la idea de que el partido era más trascendente que los individuos y que con elegancia o sin ella había un procedimiento institucionalizado de sucesión que dejaba al partido a salvo de rupturas y de amenazas graves en su continuidad esto lo dijimos aquí en este canal hace mucho el grave problema de López Obrador yo también coincido con este asesor es que fue tan fue tanto su ego tanta su desconfianza y tanto su narcisismo que no dejó crecer liderazgos en su partido y no dejó crecer a su partido y como dice el asesor todo le ha copiado al PRI menos la esencia de que en el PRI era una institución política y primero eran los colores y el partido y luego los individuos y que aquel que se revelaba todos entraban en una disciplina por el bien del partido pues nada más vean lo que acaba de pasar con Beatriz Paredes cómo funciona el PRI al final de cuentas el PRI se alinea como institución y es más grande el interés del partido que el de los hombres y los hombres terminan en segundo en segundo término con López Obrador no no le pasa así con Morena porque Morena no tiene esa fuerza de partido porque cuando hoy las encuestas se den ya de manera oficial aunque todos salgan sorriendo en la foto o se tomen una foto más tarde con López Obrador todos bien sentaditos y unidos lo único que va a hacer es que nunca nos van a enseñar la fotografía por la parte de atrás y por la parte de atrás lo que va a estar haciendo Marcelo Ebrard es enterrándole una puñalada por la espalda a Claudia y otra al propio López Obrador pero de frente los vamos a ver abrazados esa es la realidad esa es la foto real y eso es lo que dice el asesor de López Obrador lo que va a continuación es la caída la caída la caída vertiginosa y en muy corto plazo del poder de López Obrador conociendo a López Obrador cierro con esto desde hace algo más de una década puedo decir sin dudar que es exactamente el mismo como era siendo opositor y candidato y como ha sido como presidente siempre una persona cuya vida ha sido hablarles directamente a otras personas a multitudes a electores a militantes a periodistas siempre siempre tercereando el trabajo de escritorio y el trabajo en general lo que hace diferente a López Obrador a López Obrador presidente hoy es sus capacidades personales hoy es un presidente mediocre y pobre así lo dejo bueno pues es muy larga leanla leanla completa vale la pena si no me voy a tardar dos horas pero bueno por lo pronto es algunas pinceladas ya me tardé media hora y no la quería y no la pude leer completa bueno lo dejo hasta aquí el link de la entrevista está aquí en la descripción del video leanla con calma vale la pena digo es un hombre que amaba a López Obrador digo trabajó para él se enamoró de su cliente luego le dolió que lo echaran que le dieran una patada sin duda se nota en la entrevista digo puedo resumir eso pero algo si es importante si conoce a López Obrador y hoy hoy puede hablar porque no tiene ningún compromiso con López Obrador porque no lo contrataron para esta elección y puede hablar y decir en un análisis desde la perspectiva que tiene él con el conocimiento de López Obrador y con todo el conocimiento que le ha dado observarlo estos cinco años nos puede decir muy claro que López Obrador está pues en una condición muy frágil a pesar de lo que presume y bueno se parece mucho a su tren yo podría finalmente después de esta descripción parecería que López Obrador se personifica en su famoso tren maya ostentosidad gastos inútiles expandir su poder a lo pendejo para que al final ni sus estructuras estén sólidas ni haya terminado todo su proyecto solamente está el 10% y que cuando lo pruebas lo pones a prueba no funciona se atora aunque digan que fue por una revisión de frenos soy su amigo Miguel Quintana no se los olvide compartir el video denle like o dislike si no les gusta comenten y gracias por sus aportaciones de verdad lo valoro mucho nos vemos en la noche seguramente vamos a platicar en el siguiente video de algo que ya sabemos todos pero bueno como resultó lo de Morena y haremos un análisis apegado también como a esto viendo los los retos de la oposición ante esta decisión de López Obrador que se disfraza con encuestas yo los dejo López Obrador Gracias.